Nos encontramos en esta tarde con la pastora Nora Fur, que bueno, trae una invitación y obviamente están involucrados quienes aparecen en imagen. Bueno, Nora, contanos quiénes son y de qué se trata esta invitación. Buenas tardes. Primeramente, darle gracias a Dios porque siempre están ustedes abriendo las puertas y una puerta muy importante, que es la puerta de Dios, para que la palabra del Señor llegue a cada hogar. Y en este tiempo creo que es muy necesario. Se ha pasado una pandemia con muchos dolores, muchas cosas que a lo mejor no nos gustan, pero ¿sabe una cosa? Debemos aceptar la voluntad de Dios. Y bueno, hace tanto tiempo que Aposento Alto no hace un evento, dar a conocer, queremos bendecir, es alto, porque fuimos bendecidos primero nosotros por conocer a este evangelista, que Dios lo usa con un poder tremendo, ¿no? Pero siempre la gloria es para Dios. Eso lo tenemos que entender. No es el hombre, es Dios que hace los milagros. Y me acompaña el pastor Fabián y la pastora Mabel, que son del Ministerio Aposento Alto de Olavarría. Y bueno, entre los dos estamos organizando este evento, trayendo a un evangelista, la verdad que es un evangelista internacional. Ha estado en todos los países, en todos lados, y en todos lados ustedes se meten a ver ahí en YouTube y en su página. Es tremendo como Dios lo usa. Entonces, si Dios lo usa, dijimos, ¿por qué no traerlo? En este tiempo, en donde hay tantas enfermedades, a veces tanta desesperación, y bueno, hay matrimonios quebrados, hijos que están en caminos equivocados. Y bueno, capaz que ese sábado y domingo, que es el 7 y el 8, Dios puede traer victoria o un milagro a cada persona que va a buscar de Dios, ¿no? Y bueno, le voy a dar el lugar al pastor Fabián, que él pueda seguir. Bueno, pastor, como bien contaba Nora, no es de nuestra ciudad. Bueno, cuéntanos un poquito, ¿no?, cómo lleva su congregación y de dónde es específicamente. Bien, muy buenas tardes. Muchas gracias por esta oportunidad de poder estar aquí, en este lugar, compartiendo. Mi nombre es Francisco Fabián Bazán, soy pastor junto a mi esposa, Mabel Cristina, y estamos trabajando junto al Ministerio de Aposento Alto, en realidad pertenecemos al Ministerio de Aposento Alto, Salto, y bueno, tuve la oportunidad de conocer al pastor evangelista internacional Héctor Camertoni, en la ciudad de Villa Rosa, provincia de Buenos Aires, hace aproximadamente 5 años. Un hombre de Dios, un hombre con una humildad que lo caracteriza, y un hombre que, la verdad que Dios lo usa en milagros. Si entran a la página de YouTube, se van a dar cuenta que hay tremendos milagros de Dios, palpables, cosas tremendas. Hemos visto gente sanarse de cáncer. En Olavarría mismo tenemos una pastora que se ha sanado de cáncer, tremendo, y gente paralítica, gente con problemas terminales, y gente que ha cambiado de vida, con el solo hecho de creer. Por eso es que la inquietud desde Aposento Alto, Salto, y la inquietud de Aposento Alto, Olavarría, en traer a este hombre de Dios. Es un hombre que no cobra, la entrada es libre y gratuita, el día 7 y 8 de mayo, en Aposento Alto, calle España 775. A partir de las 20 horas vamos a estar dando comienzo a este culto de milagros. Aquellos que están mirando a través de este medio, pueden acercarse. Queríamos preguntarle también, ¿cuál es el propósito de traer un evangelista, a un pastor de otro lado, a nuestra ciudad? Bueno, el motivo de traer este evangelista es bendecir la ciudad de Salto Argentino. He estado aquí hace muchos años, en otro ministerio, y bueno, también conozco a la pastora Nora Ricarte de Fura hace aproximadamente 20 y tantos años. Y bueno, doy fe del ministerio, y bueno, ahora me tocó trabajar junto a ella, y al ministerio de Aposento Alto. Lo que queremos es bendecir la ciudad de Salto. Y usted me preguntará a lo mejor, o se debe imaginar por qué, en la ciudad de Salto de Olavarría, 400 kilómetros. Es que Dios no tiene distancia para bendecir. Por eso es que a este hombre, como dije hace un momento, Dios lo usa, Sí, un hombre internacional que ha estado en Europa, Latinoamérica, diferentes partes del mundo, y donde hay videos que nos ha dejado con la boca abierta, porque entendemos lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Que por su llaga fuimos nosotros curados. Bueno, creo que Nora obviamente nos reitere sobre qué día va a venir este pastor, desde qué horario y en qué lugar. Bueno, es el sábado 7 y 8 de mayo, a las 20 horas, en España, 7, 7, 5, en el ministerio de Aposento Alto. También avisarles que él va a estar el sábado a la mañana, a partir de las 10 de la mañana, estando en la radio 97.5, Buenas Noticias del Pastor Abel Ibáñez. Ahí pueden llamar por las necesidades, pueden ir, él va a orar, también pueden ir aquellas personas que han recibido, porque él va a orar, y creemos nosotros en la oración, porque la oración tiene poder en el nombre de Jesús, los milagros que van a hacer. Y yo, ¿sabe qué le digo? Que el miércoles, el domingo pasado, hubo milagros en la iglesia de Aposento Alto. Entonces, yo los animo. Puede ser, como dice el lema, un milagro en la casa de mi padre hay para mí. Hay que creer, todo lo es posible. Así que los invitamos, no pierdan esta oportunidad, no pierdan este día, porque puede ser un día de bendición para aquel que cree. Aquel que busca, el Señor jamás cierra sus puertas, sino Él las abre. Es tiempo de creer, es tiempo de arrimarse a la casa del Señor, porque Él tiene la respuesta y la tiene la solución a todas nuestras necesidades. Y acá a mi lado está la pastora también, Mabel, que ella también tuvo experiencia con el evangelista que estamos por traer. Bueno, pastora, cuéntenos, ya lo conoce el evangelista que va a traer, ha estado con él, ¿cómo ha sido su experiencia? Bueno, maravillosa, buenas tardes, muchísimas gracias por este momento, este espacio. La verdad que creo que en este momento nosotros espiritualmente estamos en una fiesta y que celebramos unidos en su nombre. Mencionaba mi esposo, el pastor Camertoni, que hace cinco años aproximadamente lo conocimos. A la pastora Nora hace 20 años la conocimos. Y por esas cosas de Dios, nosotros estamos en Olavarría, en un lugar donde estamos trabajando junto a la pastora, bueno, por lo mismo, ¿no es cierto?, para que Dios restaure vidas, para que Dios sane, para que Dios le dé la oportunidad a aquel que no tiene esperanza. Y bueno, y mencionamos una radio de pastora Abel Ibáñez. Entonces, verdaderamente que es una fiesta espiritual. Estamos unidos todos, distintas denominaciones, distintas edades, distintos tiempos, todos en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para dejar bendición. Para todo aquel que se arrime y se quiera dar una oportunidad. Yo rescato esto. La fe no solamente debe ser del que está padeciendo, sino de sus amigos, como en el tiempo de Jesús, que muchos los llevaban a los enfermos, llevaban los paños, llevaban en una actitud de fe, acompañaban a aquel que ya no tenía esperanza ninguna, que estaba enfermo o moribundo, ¿no es cierto?, y que no podía dar ese paso. Pero otros lo hacían por él. En este caso, todo este grupo de personas, porque estamos nosotros como cara visual, pero la pastora tiene una multitud de personas que están colaborando. Hay un montón, una movida muy importante de gente de distintas áreas que se están moviendo. Inclusive, gentilmente, ustedes expresan este espacio, este lugar, que para nosotros es maravilloso porque esto trasciende. Y de boca en boca, muchas veces se logran muchísimas cosas. Entonces, bueno, muy agradecidos. Y decirles que el pastor Cambertoni es un elegido, un elegido del Señor, porque al Señor le ha placido darle a él algo especial. Pero es la persona más sencilla, que ustedes lo pueden ver, lo pueden consultar. Y, bueno, a cualquier hora, dos, tres de la mañana, él te llama, te dice cualquier necesidad que tengas, no dudes en llamar. Y, bueno, hemos tenido la experiencia de a distancia, de muchísimos kilómetros, llamarles por un enfermo, un familiar de mi esposo. Y, bueno, hemos orado, y fue instantáneo. La próxima vez que llamamos a la persona, dijo, te pasaste de largo. Tu oración pasó más allá del techo, porque tocó los cielos. Y en eso, una persona que estaba en un estado calamitoso, de dolor, de desesperanza, y con mucho miedo, con mucho temor por la enfermedad que tenía, vio ese milagro. Eso que puede ocurrir simplemente cuando Dios quiere. Nosotros no tenemos idea, para expresarlo muchas veces con palabras. Pero lo que tenemos en el corazón es muchísimo agradecimiento y queremos transmitirle esto a otras personas. Motivar a que las personas se den una oportunidad de dejar de sufrir, de, bueno, de estar en las circunstancias que algún día supimos estar nosotros también. Porque de ahí nos sacó Dios. Muchas veces de problemas familiares, de enfermedades terminales. Y, bueno, qué triste es la vida cuando uno no tiene un amigo que te diga, ¿por qué no vas a tal lugar? Y, bueno, nosotros en este momento queremos ser un poco amigos de todos, invitarlos. No importa la iglesia que vayan, no importa si conocen o no, si alguna vez fueron o no a la iglesia, pero que vengan. Ahí esperan un montón de personas con ganas de eso, de verlos sonreír nuevamente. Bueno, damos gracias a Dios por este tiempo. Y los invitamos, no falten. Va a ver que esa decisión va a ser algo de bendición para su vida. Una decisión importante. ¿El día cuál? El día sábado, 7 y domingo 8 a las 20 horas, las casas del Señor están abiertas para toda aquella persona que está necesitada. Que Dios los bendiga.